Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, en este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré la reseña del libro Everything Everything de Nicola Young. Este es el libro más reciente que he leído. La propuesta que tenía para leer este año eran al menos 50 libros, pero creo que no he llegado ni a 15 porque es que no tengo mucho tiempo como antes, pero vamos al grano. Yo les voy a hacer la reseña de Everything Everything vs. Película porque ya vi la adaptación cinematográfica, así que espero que les guste, chicos. Vamos a comenzar. Esta es la historia de una chica que se llama Maddie. Ella tiene 18 años, acabados de cumplir. Desde que era bebé le diagnosticaron una enfermedad y por esta enfermedad ella no puede salir de su casa porque literalmente si da un paso afuera podría morir por las bacterias, por la contaminación del aire y por muchísimas cosas a su alrededor porque su sistema inmunológico no es lo bastante fuerte. Entonces su mamá le crea una casa fantabulosa que tiene todo lo necesario para ello, un aire fresco, todo limpio, todo limpio incluso en las habitaciones le pone decoraciones que parezcan como el exterior. Y esta chica básicamente dura toda su vida encerrada como si fuera una prisión domiciliaria y no tiene nada divertido. Solamente conoce a su madre, a Carla, que es su enfermera, y a la hija de Carla. Nadie sabe la existencia de ella. Su padre murió en un accidente junto a su hermano cuando era muy muy pequeña. Así que ella se la pasa leyendo, estudiando a través del internet y si viendo videos curiosos y si esa es su vida muy muy fantástica. Hasta que un día en la casa del lado se muda una familia y de esa familia hay un chico que se llama Olly. Ella lo ve a través de la ventana y se da cuenta que es muy cute y muy linda. Y si, ellos se comienzan a ver a través de la ventana, él escribe como algo en la ventana diciéndole que como si la mía, ellos intercambian números o más bien correos. Porque en la película es diferente. Se intercambian números y desde ahí comienzan a hablar, a conocerse, le preguntan todo sobre su vida y ahora tienen que explicar que no puede ser de su casa, así que no se puede conocer face to face. Hasta aquí va el libro más o menos. Hay una historia romántica, pero no les quiero contar mucho y vamos a compararlo con la película. Ya voy a decir que esa película fue muy buena. Creí que iba a ser peor en realidad. La selección de actores fue fantástica. Me gustó la actriz principal, Amanda Stenberg. De verdad es que es súper, súper linda. Me encantó sus risos y como su inocencia en la cara. Y bueno, Olly Wright de Nick Robinson que les dejaré mi imagen por acá. Muy lindo, muy, muy lindo actor. Y me encantó su actuación y como la química que ellos dos tenían. Algo que me chocó un poquito acerca de la película, porque esta parte es un poco de spoilers. Es que al momento de ellos hablar a través de correo que en la película es a través de Whatsapp, es muy diferente. ¿Por qué? Porque en vez de mostrar las conversaciones exactas, ellos hacen como una ilusión de que ellos están hablando como una cafetería. Manny le gusta la arquitectura, entonces ella hace maquetas. Y la película simula que ellos están hablando dentro de esa cafetería y como que me confundí un poquito. Sí, suerte que yo leí el libro y entendí esa parte, pero si no, la persona se podría confundir y pensar que en ningún momento ella salió fuera de su casa. Y eso no pasó en realidad. Y bueno, esas son unas pequeñas cosas que cambiaron, pero en sí me gustó. También le cambiaron algo, no sé si tan importante, pero bueno. Al momento de ella salir de su casa que va para Hawái con Oli, ella primero pasa por la casa de Carla para explicarle que tiene unos o dos medicamentos y que eso le va a ayudar a respirar y a vivir mejor en el mundo. Esta parte no la muestra para nada en la película y me quedé como un poco en shock. Aunque sé que la película solamente dura una hora cuarenta minutos, así que vamos a aceptar. Pero básicamente todas las partes importantes que debieron poner estaban allí, por ejemplo, cuando se van a Hawái y nadan en el mar. Me encantó esa parte. También me gustaron las escenografías. Y no sé si me voy a esa parte o no recuerdo bien, pero el libro, específicamente el 4 de julio, Oli va a la casa de Maddie porque va a estar sola en casa. Y ahí será súper bebé eso. No recuerdo eso en el libro, probablemente está un poco distraído en ese momento. Pero en general me encantó la película, de verdad. Y el libro también le di 5 de 5 estrellas y 5 tris. Me gustaría adentrarme más a historias de Nicolás Young porque tiene una escritura bastante fresca y bastante como que cómoda a leer. ¿Por qué? Porque los libros son cortos y aparte tienen muchas cosas, aparte, valga la redundancia, de letras, por ejemplo. Tienen ilustraciones como esta. Y sí, el libro es bastante genial. Ella dice que quiere ir a Hawái porque le gusta mucho el mar a pesar de que nunca había ido. Y quería sentir la brisa, poder nadar con los animales marinos. Y eso fue súper, súper cool. Además, el título viene de una frase del libro del principito de Antoine Saint-Exupéry. Y sí, chicos, vamos a dejarlo aquí para que el video no sea eterno. En fin, les recomiendo un montón este libro, Everything and Everything. Deben de ver la película también, pero primero les recomiendo leer el libro porque es muchísimo mejor a pesar de que tiene una muy buena escenografía y excelentes actores. Y sí, chicos, hasta aquí es esta reseña. Vi algunos spoilers, así que probablemente agregue un símbolo que diga spoiler alert o algo así. Recuerden que si les gustó este video, pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. También recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi YouTube, mi Instagram y mi blog. Y en que aún pueden seguir siempre por ahí, específicamente en arroba la esquina literal es la de que es mi Instagram. Y siempre contesto y pongo post y estoy muy interactiva usualmente. Muchísimas gracias por ver este video, por el apoyo que me han dado. Muy pronto haremos un encuentro, creo, así que espero verlos. Y también recuerden ir al encuentro el 10 de septiembre en Zambil con la escritora venezolana Darlis Estefany, que estará con nosotros. Este es un evento organizado por Liberia Dominicana. Y sí, chicos, también me siento muy emocionada por ver a Darlis Estefany. Y espero que ustedes estén allá. Y sí, chicos, muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye!